Bueno, me voy al móvil, Manuel Olchese trabajando en vivo en Peñalosa y Espora, ¿no es así, Manu? A ver, a ver, a ver, señor Olchese, si está trabajando allí. ¿Qué tal? ¿Me recibe? Ahí está, lo tengo, lo tengo. Perfecto, perfecto. Bueno, estamos aquí en la intersección en Peñalosa y Espora, Peñalosa al 7000, al 6900. Mirá cómo dobló nube, mirá cómo dobló nube, increíble. Fijate, mirá. Muchas cosas acá, muchas infracciones. Ni hablar, bueno, por ejemplo, el tema motos es increíble. Acá vemos un padre como lleva a dos chicos sin caso, sin ninguna prevención, ninguna seguridad, son tres. Bueno, el tema motos es increíble, pero después lo que tiene que ver con la transitabilidad, justamente, ¿no? Son los autos que vienen de pasar los semáforos de Silvancho y los semáforos de Castelli, que vienen sin frenar prácticamente. Y bueno, en este caso hay autos detenidos, por ejemplo, como lo vemos a este Etios, allí, a la mitad de la intersección, ¿no? Entre Espora y justamente aquí Peñalosa. Es increíble. Ingresen al canal de YouTube, está transmitiendo en vivo Manolo Chese. Allí doblando el auto para incorporarse a Peñalosa, a Espora, perdón. Fíjate, los que quieren ingresar también a Peñalosa, mirá esa moto con las bicicletas al lado. Esto es un caos, los que les digo todas las tardes. Todas las tardes, todo lo que les cuento, ahí están las imágenes. Peñalosa y Espora, Jatón, Intendente. Esto pasa todos los días, a toda hora. Imaginate en horario pico, son las 5 de la tarde, 5 y 20, pasa esto. Te imaginás a las 12 del mediodía, a la mañana, cuando mucha gente acude al laburo y viene de norte a sur. Es un caos vehicular, es imposible. Tenés cerca allí un colegio. Fíjate vos a moto cómo pasó, dos motos pasando, doblando a la izquierda. Obviamente, olvidate los cascos, pero eso va a ser otro tema para analizar más adelante. Pero fijate, fijate vos, con un semáforo, en realidad con varios semáforos allí, y reductores de velocidad, se puede controlar el tránsito. Estamos a la suerte de que no pase algo. A ver, Manu, relatalo vos, que lo estás viendo, lo estás viviendo. Bueno, justamente, la intersección depende justamente cuando coincidan los semáforos, repito, de Castelli y de Ceballos. Por ahí es intermitente y termina siendo un poco más pausado. Pero, por ejemplo, ahora, que están en verde, dando los semáforos de Ceballos, y los que van para la mano sur, justamente aquí por Peñalosa, motos sin casco ni hablar, pero sobre todo, mira, fácil, bueno, esta señora que está tratando de cruzar y no puede porque justamente se queja, digamos, la gente no frena, los que vienen circulando por Peñalosa, no tienen, bueno, no frenan, y los que quedan en el medio por el ajo de cruzar pueden llegar a acercionar justamente un accidente. Y bueno, juniablar, también los peatones, que tienen que esperar. Aquí hay una escuela cerca, vos lo mencionabas, la escuela San Martín, sobre Espora. Mirá esto, mirá esto, relata esto, Manu, relata esto, mirá, es increíble. Allí, a mitad de camino, quedan muchos autos. Fíjate el que va a doblar, que quiere incorporarse a Espora, esperando sin, obviamente, sin señal al que viene detrás. Realmente es complejo una moto que se quiere incorporar por Espora. Mirá, fíjate, dos motos que doblan en U. Es imposible, intendente, es imposible esto. Yo no sé, no está pasando nada por esa cosa divina de la vida. Pero fíjate cómo dobló allí el auto. Todo el tiempo. Sí, bueno, como te lo estaba contando, aquí cerca hay una escuela, también la escuela San Martín, sobre el coronel Espora, cerca de 4.300. Y bueno, y están saliendo los chicos de las escuelas en estos momentos. Minutos antes de salir era incluso peor. Pero bueno, los autos, sin duda que terminan generando una de alta peligrosidad aquí en la mitad, quedándose por el afán de pasar. Obviamente no pueden cruzar los dos carriles, así que van pasando de a uno, pero sigue el embotellamiento. Y con tal, obviamente, de poder cruzarse hacia la otra mano, terminan dejando por ahí la mitad del auto afuera. Con peligro también de que lo toquen tanto de la mano norte como de la mano sur. Y ni hablar las motos, obviamente, sin casco, de a tres, de a cuatro, o hasta las cinco que vimos recién. Claro, allí hicieron el desagüe Espora, calle Espora doble mano, quedó hermosa, linda, pero si no, ahí está, mirá, fíjate, dos motos se cruzaron en un auto, increíble. Todo el tiempo esto. Todo lo que les cuento todas las tardes, Peñalosa y Espora, Intendente, Peñalosa y Espora, fíjate. Fíjese, a ver, vamos a hablarle a Jatón. Emilio, fíjese, allí un auto doblando, no hay control de nada, mucha gente que dobla en U. Dígame, Intendente, ¿no vamos a tratar de poner un reductor de velocidad mínimo? ¿Un semáforo? ¿El reductor de velocidad como para arrancar? Hay un colectivo, pero esto es una constante, son las 17 y 20, pero esto pasa en horario pico, a la mañana, con colectivos, con bicicletas, con motos, fíjate vos, saludando incluso a la cámara, con autos, camiones, porque no te olvides que la zona de Peñalosa, hacia el norte, son lugares donde hay muchos depósitos. Claro, claro. Está lleno de depósitos. Depósitos, distribuidores, talleres. Entonces, allí no hemos visto todavía ningún camión que cruce en esa intersección. Es imposible. Muchos me aportan por acá, si no hay carteles de prohibidos girar en U, porque hemos visto muchos autos girando en U. No hay carteles, ni eso. No, no, no. Bueno, por lo menos digo un cartelito, Jatón. Esto es parte del ordenamiento de una ciudad que evidentemente se les está escapando esto. No tenemos un accidente por esas cosas de la vida. Evitemos esto, fíjate. Doblando, gente esperando cruzar. Es una constante. Y no estamos hablando de horario pico. Sí, sí, Pipa. Bueno, como lo mencionabas, es intermitente. Aquí hay algunos momentos donde hay mucho caudal de vehículos, donde hay menos también. Pero bueno, los horarios picos terminan saliendo los chicos de las escuelas. Autos que obviamente no respetan alguna ley de tránsito. Motos tampoco. Y obviamente, repito, no es un dato menor que vienen de pasar el semáforo de Ceballos. Y es por eso que directamente ni frenan. Porque ya frenaron anterior y vienen, obviamente, con allí, bueno, autos saludando también. Uy, 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 uy. Sí, sí, increíble. Pero bueno, por ejemplo, mirá esa mujer que se queda ahí en el medio. Sí, sí, sí. Con la moto, obviamente, el casco en la mano. Y que terminan tratando de cruzar. Mirá, otra moto, otra moto caminando. Fíjate vos, esto es una cosa increíble. Y el auto, el que viene por Peñalosa, que quiere doblar. Mirá, fíjate lo que está pasando ahora. De moredor. Emilio, vamos. Increíble, increíble. Fíjate vos, un auto que quiere tomar la intersección con... Viene por Peñalosa. Bueno, hay dos. Hay dos parados ahora. El que allí dobló en U. El amigo. Es tremendo esto. Mirá vos, dos autos que pasan. No, no. Es una cosa increíble. Yo quiero decir, Jatón, esto no es India. Viste que en India el tránsito es desordenado. En ese hemos sacado a una Santa Fecina que está allí en India. Y dicen, che, acá los hindúes en el desorden andan bárbaro. Esto no es India, Jatón. Esto es Santa Fe. Esto es Santa Fe. Mire. Allí dobló. Increíble. A ver, ayúdame, Manu. Tenés un semáforo en Peñalosa y Ceballos. Peñalosa y Castelli, también. Ok. Pero yendo para el norte, ¿qué otro semáforo tenés? Por Peñalosa. El que está a la entrada de las flores, ¿no? Sí, sí. De aquí es el único. Claro. Para el norte. Bueno, eso de Ceballos y Peñalosa hasta allí se transforma casi en una pista, si no tenés reductor de velocidad. En una pista de un autódromo, ¿no? Ahí está. Otra vez. Un taxi que quiere doblar. La moto que... Ingresen al canal de YouTube. Ingresen al canal de YouTube y si quieren opinar, los leo ahora. Mira, fíjate, una bicicleta que quiere doblar, un auto que quiere incorporarse, una moto que anda por ahí. De locos. Bueno, mencionaba los camiones, aquí vemos uno, ¿no? Por Peñalosa. Ahí está, mirá. Un gusto. Pipa, esperate, digale. Ahí está. Ahí pasa el amigo. A eso agregale que a la mañana temprano, que todavía está oscuro, esa zona no tiene iluminación. Mirá vos, me aportan por acá. Bueno, aquí hay luces LED. Tendrían que andar. Obviamente ahora están apagadas, pero aquí hay luces LED. No anda. Una cuadra y una cuadra. Bueno, ahora están apagadas. Mirá, ahí te muestro. Sí, sí, sí. Claro, eso. Pero es iluminaria nueva. Sí, claro. Tendrían que andar, digamos. Bueno. Bueno, ahí está. Nos vamos con esta linda imagen. Impresionante. Manu, yo lo que quiero decir de todo esto es que evitemos un mal mayor. Creo que con reductores de velocidad, creo que con carteles alertando a la ciudadanía y fundamentalmente con semáforos, pero comenzando con un reductor de velocidad, se puede ir avanzando y solucionando este tema. Fijate, relatá esto ahora. Un auto y dos motos. Sí, un Onix y dos motos, justamente aquí en la mitad, en el cantero central, queriendo cruzar, justamente hacia el lado oeste. Hasta un tractor pasa, mirá vos. Sí, y los demás que lo siguen atrás. Hay algunos que llegan a quedarse a la fila y hay otros que quedan del otro lado y otros varados a la mitad. Y obviamente los que circulan por Peñalosa no disminuye la velocidad en ese sentido. Sumale el peatón, sumale todo. Es un combo perfecto para un desorden generalizado. Manu, gracias. La seguimos. Perfecto, a disposición. Un abrazo. Muchas gracias. Manolo Echese desde el móvil de la radio. Esta es una pequeña muestra, intendente, de que esto hay que tratar de solucionar lo más rápido posible. ¿Cómo? ¿Qué calle es más o menos lo mismo? A ver, contame. Avenida Freire y Vera. ¿Lo mismo también? Avenida Freire y Vera, lo mismo. Bueno, con el agravante de que esa avenida es tremenda. Avenida Freire y Vera es tremendo. Pero por eso, digo, con un reductor de velocidad como para arrancar. Es un reductor de velocidad. Como para decir, bueno, acá hay que frenar y por lo menos mirar.